Frente al denominado Black Friday, que se desarrollará desde este viernes hasta el domingo 28 de noviembre, existe alta expectativa por parte de los propietarios de negocios de Santo Domingo. Por ejemplo, los locales comerciales de ropa y calzado ubicados en Avenida 29 de Mayo preparan sus mejores precios para que las familias aprovechen los descuentos de hasta el 50%. Durante este fin de semana esperan que los clientes lleguen para recuperarse de las dificultades ocasionadas por la pandemia. Sabemos que la pandemia golpeaba a todo el mundo, por si no decirlo, pero lo bueno que las personas ya saben que como está avanzando el tema de vacunación, entonces ya tienen un poquito más de confianza de salir. Aparte de eso, nosotros aquí contamos con dos plantas en donde haya el suficiente espacio para que no exista ningún tipo de aglomeración. Los locales de venta de celulares y electrodomésticos también se preparan para recibir a las familias que buscan acceder a los mejores productos y a buenos precios en estas fechas altamente comerciales. Jimmy Olmedo, jefe de talento humano de Importadora Castro, indicó que entre los productos que registran mayor demanda en esta temporada son los de línea blanca. En este caso son más lo que es la parte de electrodomésticos, electrodomésticos, tecnología, lo que es línea blanca, línea café, son, se puede decir, el boom de la temporada. En sí, pues bueno, todo lo que es Importadora Castro tenemos lo que es la línea, en sí, toda una variedad de productos. Santiago Calero recorrió varios locales este jueves para comparar precios de una refrigeradora y un televisor. Él analiza aprovechar las rebajas para ahorrar un poco de dinero. Sí, se encuentran precios más bajos. Inclusive estaba viendo una televisión y una refrigeradora, está el descuento como unos 150 dólares. En todo caso, usted analiza aprovechar esta temporada. Por eso me he aguantado hasta mañana, que es raro, entonces vienen a ver si han puesto los precios para ver si mañana vengo y lo compro. Esta tradición tiene su origen en Estados Unidos y se trata de un día exclusivo con las mejores rebajas del año, causando desenfreno entre los compradores que acuden a los centros comerciales para conseguir sus artículos preferidos.